Toño Domínguez, nuevo delegado municipal de la noble institución Cruz Roja Mexicana en esta ciudad. Esto fue lo que nos dijo. Muchas gracias, buenos días. Pues miren, en verdad estoy emocionado. Hay mucha gente que aceptó la convocatoria de venir aquí a la toma de protesta. Me da un gusto ver a gente de todos los niveles, de todos los sectores. Es gente comprometida con la Cruz Roja. Nos lo han externado ahorita cuando estuvieron llegando, que no nos van a dejar solos. Vamos a fortalecer a la Cruz Roja en todos los sentidos, sobre todo en el recurso humano, que es lo más principal. Teniendo el recurso humano bien, podemos tener mucho mejores cosas para nuestra Cruz Roja. No los defraudaremos. Creo que con un equipo de colaboradores, de licenciados, doctores, gente de trabajo, nos vamos a fortalecer y vamos a salir adelante. Gracias. Gracias.